A fin de reforzar las acciones para erradicar, prevenir y combatir la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José María Martínez Martínez y la legisladora Lourdes Selenia Contreras González anunciaron la firma de un convenio de colaboración entre los tres poderes del Estado, los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, la Fiscalía General, el Estado de Utah de los Estados Unidos de América y la Asociación Civil Movimiento Viva México a efectuarse el próximo 17 de este mes. Este convenio es una oportunidad para que las instituciones contribuyan a garantizar el derecho de los infantes a vivir libres de trata y de violencia, de realizar un trabajo conjunto para diseñar e implementar diversos mecanismos para atender esta problemática. Con información de Cela Baladez, reportó Elizabeth Estudillo.